Este viernes 22 de diciembre la Administración Municipal de Aguachica llevó a cabo con éxito la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas correspondiente al periodo 2020-2023. La iniciativa permitió a los diferentes funcionarios de los entes centralizados y descentralizados presentar los resultados de su gestión en diversas áreas. Los aguachiquenses deben sentirse orgullosos de que tuvieron un alcalde humilde, sincero, honesto y trabajando por su municipio. Nunca marcaremos una historia negativa, sino positiva. Y que tengo que agradecer al señor Gobernador Luis Alberto Monsalvo, al señor Gobernador encargado Andrés Mesa, igualmente a doña Cielo Génico, gestora del departamento del Cesar. Hicimos un matrimonio social para cumplirle a todos los aguachiquenses. Hicimos un matrimonio social para la inversión de nuestro municipio. Es por eso que todos debemos estar atentos a esta rendición de cuentas, porque marcamos la historia donde el Chivo lo hizo. Hicimos unas inversiones para el bienestar de los aguachiquenses. Mi programa principal fue el agua, un programa bandera que siempre lo hice con la frente en alto, luchando como líder social, luchando como una persona guerrera que siente amor por su tierra y que conocía la necesidad de los momentos tan difíciles y críticos que pasábamos nosotros los aguachiquenses por esa necesidad tan importante y sobre todo que es la vida de los aguachiquenses, que es el agua. Porque marcamos la historia donde el Chivo lo hizo. Hicimos unas inversiones para el bienestar de los aguachiquenses. Mi programa principal fue el agua, un programa bandera que siempre lo hice con la frente en alto. Luchando como líder social, luchando como una persona guerrera que siente amor por su tierra y que conocía la necesidad de los momentos tan difíciles y críticos que pasábamos nosotros los aguachiquenses por esa necesidad tan importante y sobre todo que es la vida de los aguachiquenses, que es el agua. En este espacio de participación ciudadana se brindó a los representantes de cada entidad la oportunidad de explicar los avances, logros y desafíos enfrentados durante estos tres años de trabajo en Aguachica. La audiencia realizada de forma virtual para garantizar la seguridad de los participantes en el contexto actual, contó con la activa participación de la ciudadanía. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.